Francisco, lastimosamente no se logra el objetivo, pero ¿qué valoración hace de un encuentro donde Costa Rica luchó hasta el último minuto? Sí, tristes por no conseguir el objetivo que era ir al Final Four, teníamos todas las ganas, no nos gusta perder en nuestro estadio. Yo creo que hicimos cosas muy positivas, ahora como le dije anteriormente, a levantar la cabeza, a seguir trabajando la idea nueva que queremos, porque este Costa Rica antes no se veía y ahora creo que queremos hacer cosas diferentes, rescatar lo bueno, corregir lo malo y seguir adelante. ¿Qué pasó para Costa Rica en este partido? A ver, Panamá plantó bien el partido, aguantó, 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 tuvieron una y lastimosamente nos hicieron el gol, hoy nos faltó un poco más de profundidad, tuvimos más en Martinica, pero nada, tenemos que seguir, tenemos que levantar, tenemos que unirnos más que nunca y tenemos que fortalecer la parte mental. ¿Qué viene ahora para Costa Rica ya clasificados a Copa Oro? Tenemos el objetivo de ir y ganarla, yo creo que ese siempre, nosotros somos un, todos los jugadores de este plantel, el jugador que vaya a ser convocado es una persona ganadora y vamos con el objetivo de poder ir a competir bien, paso a paso, pasar el grupo y luego el objetivo claro que es ganar a Copa Oro, creo que todos queremos ganar un título con Costa Rica y qué más levantarnos en una Copa Oro, así que nada, vamos a ir paso a paso y a seguir adelante. Gracias. Gracias.